Don Alejo, voy a leerle la siguiente noticia, dice Jueces y fiscales se preparan tras el anuncio de Sánchez Empieza un movimiento de presión al Poder Judicial Señor Cuadras, Vidal Cuadras La presión que va a hacer Sánchez al Poder Judicial, a los fiscales ¿Cree usted que va a conseguir doblegar la poca resistencia ya que le queda? En la Fiscalía por lo menos y en la Judicatura Bueno, en todos los regímenes autocráticos Lo que hace el autócrata es apoderarse de las instituciones del Estado Y eliminar los contrapoderes, es decir, que su poder sea absoluto Entonces, en una democracia constitucional como es la española Pues los poderes, legislativo, judicial, ejecutivo Son independientes entre sí, están separados Y esta es la base de la salud de una democracia Entonces, Pedro Sánchez, que desde que empezó su etapa de gobierno Ya siempre ha mostrado una inclinación hacia el autoritarismo Y al desprecio por las reglas de juego de una democracia liberal Pues ahora está muy apurado, está bajo mucha presión Por el caso Koldo, por el tema de su esposa Y por la ley de amnistía Entonces, como está bajo esta presión, está muy fin contra la pared Entonces, ¿qué hace? Lo que hace él siempre Que es que se revuelve Como dicen, ¿no? Se revuelve sobre una baldosa O sea, él es un especialista en regate Entonces, como ahora tiene ese momento para él difícil Pues procura hacer algo que sea muy espectacular Que sea inesperado Y que centre toda la atención en ese asunto Y se desvíe de las cosas que a él no le interesan Que son las que acabo de mencionar Entonces, yo, cuando él publicó esa carta lacrimosa La carta que están diciendo ya todos los medios Que la preparó con Begoña Gómez Sí, es posible, sí, sí Pero, a ver, yo eso de ese cuento del hombre profundamente enamorado ¿Qué quiere que le diga? O sea, a ver Sánchez Pero eso lo sabemos todos No es que yo lo invente o le critique Porque sí Todos sabemos Que Sánchez hace de la mentira Su método de trabajo O sea, dice blanco Y a las 48 horas dice negro Y se queda tan fresco Esto lo ha hecho muchas veces Con muchas cosas Entonces, bueno Bueno, pues ahora lo que ha hecho Ha montado este numerito Y ¿Con qué fin? Pues En su En su anuncio de que seguía Lo ha dejado bien claro Quiere Neutralizar a la oposición Quiere Controlar La justicia Y quiere Acallar A los medios de comunicación Que en España Todavía No comen De su pesebre ¿No? Esto es lo que quiere hacer Más claro No lo ha podido decir Pero ¿Qué pasa? Que el Estado español Es un Estado Que tiene siglos Los cuerpos De funcionarios De élite Del Estado Son GT Con muy buena formación Con principios Casi todos ellos Algunos se dejan Seducir Por el poder Pero la mayoría No Por ejemplo Los jueces Los jueces En un 90% Son gente Seria Que cree en su profesión Que actúa Con imparcialidad Que aplica la ley Con rigor Entonces Ese Estado Ese Estado Es difícil Que un Chiquilicuatre Como Sánchez Lo Lo pueda Controlar Entonces yo creo Que no podrá Con el Estado Y uno de los pilares Del Estado Es la judicatura El sistema judicial Entonces Es natural Que jueces Y fiscales Hayan reaccionado De manera Enérgica ¿Verdad? Para decirle Un momento Hasta aquí A mí esto me parece Muy positivo Y también Los medios De comunicación Que son independientes Pues Han de Resistir Cualquier intento De Mediatizarlos O de Acallarlos Entonces Empieza una época En que Sánchez Se va a enfrentar Con la parte sana De la sociedad española Y no creo Que le salga Muy bien De la sociedad